Hola, buenas tardes. Sí, justamente hoy es la última jornada de cierre de las Olimpiadas por el Día de Olimpiada Municipal que vamos a culminar con el almuerzo el próximo miércoles. El balance, la verdad, muy positivo. La participación ha sido muy grande, las distintas áreas se han sumado, cada una con su impronta, su alegría. Y la verdad que la participación nos deja muy satisfechos. Sobre todo porque el Intendente siempre nos pide que trabajemos con el empleado, que trabajemos en mejorar los espacios laborales. Y este tipo de actividades mejora las relaciones, mejora el contacto. Es un espacio para juntarse, compartir, reír. Y bueno, la verdad que esto creemos que va a tener una repercusión muy buena en el día a día y en el servicio de vecinos. Bueno, creo que sobre todo la oportunidad de encontrarnos, de poder justamente celebrar el trabajo que compartimos todos los días. Pasamos una buena cantidad de horas acá en el municipio y de alguna manera lo que nos permite es afianzar relaciones, conocer la otra faceta del otro que está bueno, ¿no? Así que contentos de poder estar acá. Bueno, como se puede, por ahí por el tiempo es medio complicado, pero hemos intentado acompañar en aquellas cosas que hemos podido. Y la verdad que uno se divierte y eso siempre está bueno en el general. Así que felicitar a todos los empleados que se sumaron a la propuesta, que se divierten y que entienden esta oportunidad de las Olimpiadas como un lugar para cofraternizar, ¿no? Claro, ya la semana que viene vamos a estar justamente reuniéndonos y compartiendo un almuerzo. Así que, bueno, esperando ya en la cuenta regresiva. La verdad, gracias a Dios, primero que nada, la gente del Corralón, la gente de otros sectores que nos ayudaron a conseguir este premio, estoy feliz por ellos, feliz por mi pareja, porque me apoyó en todo, por mis amigos que también me aguantaron, mis renegadas, mis enojadas, por ahí rato a uno que otro berrinche, pero gracias a Dios ellos me supieron comprender y gracias a ellos hoy estamos festejando nuestro triunfo, en primer lugar. Como todo grupo grande, cuesta llevar adelante y hay que ponerle un poco más de empeño por parte de los delegados para poder llegar a juntarlos a todos en realidad, porque en sí, en todo lado hay un poco de diferencia. Ellos nos juntan, nos hablan para que nosotros podamos todos juntos ser otro equipo y que podamos juntarnos y poder llegar a un diálogo para todos, digamos. Nos une a algo que somos del Corralón y queremos tanto al Corralón que luchamos por el primer premio de este año.